Hola amigos, ¿cómo están? Bienvenidos una vez más a Natividad de Plantas. Qué bueno que me acompañan el día de hoy. Yo acá súper feliz de estar con todos ustedes. Hoy con una belleza, una suculenta soñada, que es esta preciosa Lawie. Y esta belleza es una de esas suculentas que creo que todos los coleccionistas tenemos o queremos tener. Es preciosa y el día de hoy quiero hablarles de ella, de sus cuidados. Y por supuesto la vamos a transplantar chicos, porque vean ya no cabe en esta maceta, está súper apretadita. Y bueno, hoy quiero renovarle el sustrato. Espero que les guste, me acompañen y se queden aquí conmigo. Vamos a comenzar. Amigos, así como les decía, es una suculenta que muchos queremos tener en nuestra colección. Esta preciosa la traje bien pequeñita, la había comprado ya hace bastante. Y bueno, esta es la, creo que la tercera, segunda vez que le cambiamos el sustrato y que la pasamos de maceta. La vamos a poner en esta otra macetita que es igual pero un poco más grande. Para que se siga desarrollando así de preciosa. Y por supuesto, bueno, voy a hablarle de sus cuidados. Porque para muchas personas es un poco difícil, para otras no. Para otras le ha ido bastante bien. Yo siento que a mí hasta el momento me ha ido muy bien con ella. Esta preciosa es una suculenta súper prudinosa que es la prudina. Es todo este polvito blanco que tienen las suculentas que ayudan que se protegen del sol por medio de esa prudina para que no se quemen. Y es importante no tocársela porque cuando se la tocamos queda ella marcada, como pueden ver acá. De hecho, esto de ahorita, esta rayita de acá, fui yo ahorita que la saqué, que la agarré. Y bueno, lamentablemente, si le tocamos la prudina y queda manchada, esa prudina no va a volver. Solo la que tiene en el centro de sus hojitas. Como las suculentas van creciendo de acá, se le puede decir que de lápice, o sea, del centro de la suculenta. Entonces eso va a crecer compacto, va a crecer sin ninguna mancha, bien bonito. Pero ya lo que le hagamos nosotros sí queda manchado hasta que salgan hojitas nuevas. El punto número uno, súper importante, es la iluminación. ¿Qué iluminación le da Nati a esta preciosa para que esté así, compacta, bonita? Chicos, la iluminación que ella tiene es prácticamente de sol directo, casi que de todo el día. Ahora, acá el sol da, siempre les he contado en mis videos, que el sol da desde las 7, 6 de la mañana hasta, se puede decir, que 4 de la tarde. Es la iluminación y el sol que le da esta preciosa. Voy a ir sacándola, mientras les hablo de los cuidados de esta belleza, porque como pueden ver, es pura raíz. Siempre les digo lo mismo, vean, es pura raíz. Es demasiado linda. Y está súper bien. No se le ve cochinilla ni nada. Y volviendo al tema, por eso es tan importante la pruina de estas preciosas, porque bueno, las protege bastante del sol, así que no debemos tocarlo por eso. Recuerden que tienen que ver también en su país, si en su país es demasiado caliente y hace un sol, que en verdad la puede llegar a quemar. Entonces, por supuesto que lo mejor es ponerle un malla sombra, un sol filtrado, para que no haya ningún problema. Yo, como siempre les digo, yo solo les muestro y aquí les comparto un poco de mis experiencias. Muchas personas me ponen, Nati, muchas gracias, tus tips o consejos me han ayudado mucho en diferentes suculentas. Y bueno, yo muy agradecida y feliz de que les sirva, como puede ser que alguna otra persona no le funcione. Como yo siempre se lo digo y no me voy a cansar de repetírselo, ya que hay muchas personas que tal vez tienen años de años en esto de las suculentas y ya se sienten muy expertas o algo así. Como les digo, yo solo comparto mi experiencia, yo no soy experta, pero tal vez algún tipsito que les digo por acá les funcione, les guste. Y a mí la verdad es que yo esto lo hago con amor y me gusta compartirlo con todos ustedes, cada experiencia que tengo con cada una de mis suculentas o con mis suculentas. A esta preciosa, esa es la iluminación que le doy prácticamente todo el día, vean, está completamente compacta. He escuchado que es un poco lenta para crecer, a mí en especial, para nada, para nada, ha crecido muy rápido. Y no sé si es el sustrato, un día alguien me puso un comentario que les compartiera el sustrato, pero chicos, yo en muchos videos, son creo que casi 200 videos los que tengo en este canal. Siempre les repito como lo mismo, que mi sustrato yo lo compro ya preparado, que lo único que le agrego es piedra pomes. Es lo único que agrego más porque me gusta hacerlo con bastante piedrita pomes. Como pueden ver, este sustrato es súper suelto y tiene mucho, mucho mineral. ¿Qué es lo mineral? La piedra pomes, piedra volcánica, perlita, lo que le quieran agregar. Eso es lo mineral. Como punto número dos, tenemos el sustrato. ¿Qué sustrato utilizo? Como les estaba diciendo anteriormente, es un sustrato bastante suelto, tiene que drenar bastante. Chicos, no podemos utilizar una tierra que sea compacta. Para las suculentas se necesitan un sustrato especial. ¿Qué es el sustrato? Es tierra orgánica o componentes orgánicos junto con piedra pomes. O alguno mineral como volcánica, como les decía anteriormente. O la perlita que también es súper sueltito. En este caso, mi maceta tiene bastante piedra pomes que le quise poner en el fondo de la maceta para que tenga un mejor drenaje todavía. Y mi sustrato lo utilizo. Trato de hacerlo 50-50 o si puedo, le agrego un poco más de piedra pomes para hacerlo un poquito más mineral. En este caso, a la laui me encanta que tenga un sustrato bien drenante con bastante piedra pomes. Y así me gusta plantar a esta hermosa y me ha ido súper bien porque el sustrato de esa forma. Lo que pasa es que a la hora del riego seca mucho más rápido y así no vamos a tener ningún problema de la pudrición. Y como punto número 3 amigos, algo que es súper súper importante para esta hermosa suculenta y como para todas las suculentas es por supuesto el riego. El riego es, bueno, uno de los puntos completamente importantes. Yo a esta hermosa, en especial yo nativa de plantas, yo solo les comparto mi experiencia con mis preciosas, mis chicas como le digo yo. Y a esta hermosa yo le doy el riego cada 15 a 22 días. Se me ha pasado hasta un mes que no le doy el riego. Esta hermosa se mantiene súper bien. Una forma súper buena para ver si nuestra suculenta necesita agüita es tocando sus hojas. Si tocamos sus hojas, las de abajo y si se arrugan o están blanditas, entonces nuestra suculenta necesita el riego. Y si están hidratadas como está esta preciosa que tiene sus hojitas bien gorditas, las tiene súper bien hidratadas, entonces no hay necesidad chicos de darle riego porque ellas guardan mucha, mucha agua en sus hojas. Lo aguantan súper bien la sequía y no hace falta estarles dando riego por eso. Ellas son súper cargas, ellas aguantan súper bien esa sequía. Y uno de los puntos importantes y de ver si necesita agua es eso, tocarle sus hojitas. Y así vamos a mantener de linda y de preciosa esta hermosa lawi. Y como punto número cuatro, la forma de reproducción de esta hermosa se da muy bien por hoja, se da bien también por medio de semilla, por supuesto, cuando nos da la floración. También cuando nos da hijuelos, por supuesto que esa es otra forma de reproducir esta hermosa. Y también la podemos decapitar. ¿Cómo lo hacemos? Cortamos y esperamos a que su tallito nos dé hijitos y la cabecita la sembramos en una macetita con sustrato seco. Muchas veces les he mostrado en muchos videos cómo hacemos eso. Ahí se pueden dar la vueltita también para que vean muchos videos de natividad de plantas. Los invito amigos y gracias en verdad por todo el cariño y el apoyo que me dan siempre. Y gracias a los que dejan esos lindos comentarios que en verdad que lo impulsan aún a seguir adelante. Y también lo llenan a uno mucho. Muchas gracias de verdad. Y para hacerles un pequeño resumen. Esta preciosa entonces la tengo con mucho sol. Entre más sol, mucho mejor para ella. Chicos, ya está lloviendo por acá. Ella, entre más sol, mucho mejor para ella. Se pone compacta, se pone preciosa. Preciosa. Su pruina es divina. El tema ha sido pruinosa y hermosa. Una vez cada 22 días o hasta se me ha pasado un mes para hacerle el riego. Tocamos nuestras hojitas y si está arrugadita, si se arruga, está blandita, le agregamos agua. Y si no, no hay necesidad de estarles poniendo agüita. La forma de reproducirla por medio de hoja, por medio de semilla, por medio de hijuelos. Cuando nos da hijuelitos, es una forma fácil de propagar a esta hermosa. Y chicos, bueno, así serían los... Esos serían los cuidados que yo le he dado a esta preciosa. Espero que a ustedes les sirva, les guste. Y gracias por acompañarme un día más. Nos vemos pronto en un próximo video. Chao, bendiciones. Y recuerda suscribirte, darle me gusta, activar la campanita. Gracias por todo el apoyo y el cariño. Nos vemos pronto. Chao. Hola, chicas. Hola. Chicas.